El Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, desarrollará desde mañana el Foro Internacional de Análisis Político, con la participación de los miembros del Consejo Asesor Externo de la entidad. Es un debate que hace y pretende que tanto los partidos políticos como otros sectores de la sociedad civil reflexionen sobre qué es lo que al país le conviene. Y estos son elementos de información que debería tener la sociedad para saber qué pedir, qué exigir, qué demandar ante la clase política. Vienen otros aspectos interesantes que tienen que ver con programas sociales y su financiamiento, de tal forma que no vayamos a entrar en una agenda populista. El profesor Kenneth Roberts nos va a exponer el día jueves 24 por la tarde cómo ha evolucionado el populismo en América Latina. En este foro participarán miembros de la sociedad civil, estudiantes, profesores universitarios, líderes políticos y funcionarios, entre otros. Asimismo asistirán observadores de centros de estudios de la región centroamericana y de organismos internacionales.